Música ¡Esa está buena! ¡Esa está buena! ¡Esa la guía! ¡Esa la guía! ¡Está medio descifrado con la mina! ¡Esa la guía! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Mirá, mirá. ¿O qué viene? ¡Ven, equipo! Sí, puso dos, ¿verdad? Puso dos. Brin. Bien, bien. ¿Qué bajas, sí? Sí, Juan. ¡Bulli! ¡Bulli! ¡Robar, robar! ¡Bulli! 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 perfecto, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale, bajalo a la izquierda! ¡Bien, Russo! ¡Ey, Mada! ¡Dale, Mada! ¡Va a cuchillendo! ¡Jueves, dale! ¡Jueves, dale, Che! ¡Mada! ¡Acá en descuquid! ¡Dale, jueves! ¡Aaaah! ¡Domi! 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 Movia no entré Movia Entendido Entré Movia Dejále Dejále que la echa a Movia Dejále Dejále a Listerna Juez 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Aquí! ¡La mano! ¡Sí! Así que ¡Sorto! ¡Sorto! ¡Bomba, va! ¡Bomba! ¡Gracias! 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 ¡Buenas joyas! Che, Evo, allá no hay que filmar. ¿Qué? Saludó a la bureza. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gol! No, no... No, no le decimos el mundo, no le voy a hacer el piloto. ¡Gol! ¡Claro! ¡Barco! ¡Barco! ¡Arco! ¡Marco! ¡Marco, varco! ¡Marco, varco! ¡Vamos! 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 ¡Vam! ¡Vamos! Trega! Llegó, llegá, llegá. Llegó, Luchito. Dale, dale, dale. Llegó. Llegó la pelota. Llegó, Luchito. Llegó, Luchito. Llegó, salió. ¡Llegó! ¡Bien! Llegó la pelota. Llegó el gol, eh. Llegó la pelota. Llegó la pelota. Llegó el gol. Un año pasado, eh, si van a ver, claro. Llegó la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!